¿Qué es la innovación de Medellín? Hemos encontrado que en Medellín la gente tiene el ADN del emprendimiento, tiene el ADN de la innovación. En Medellín tratamos de movernos cada vez un poco más rápido, de ser cada vez más arriesgados, de cada vez aceptar el error, que el error no se entiende como un fracaso, sino como un aprendizaje. Se usa el creador del dispositivo o seguidor de pupila. Es un dispositivo para personas cuadrapléjicas, que no tienen movimiento en los brazos y en las piernas. Con esto pueden controlar las funciones básicas de una habitación, todo eso lo pueden controlar por medio de los ojos. Entonces se le devuelve autonomía y controla a estas personas. En estas ciudades, universidades te impulsan mucho a ensuciarte las manos, a crear, a ser creativo, a crear cosas nuevas. Existen muchas convocatorias también en un entorno como Medellín, donde podés mostrar lo que estás haciendo, lo que quieres mostrar al mundo también, qué estás haciendo. Ese es gran apoyo de parte de las universidades y otras entidades. La innovación, la ciencia y la tecnología es una base fundamental para la generación de nuevas capacidades y para el desarrollo de empleos basados en conocimiento. Y eso es lo que todas las generaciones nuevas que están llegando están tratando de imitar y que nosotros estamos tratando de desatar desde acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!